El señor José Ramón López, vicepresidente El señor José Ramón López, vicepresidente El señor Cristian de Salvo, como gerente general Roda Nueva Liga, como gerente de deportivo Marco Chile, como gerente de comunicación Israel Ramón, como gerente de relaciones públicas Y Marco Pizani, como gerente de operaciones Además, le damos las gracias a todos los gentiles invitados Jugadores que formaron parte de la historia viva de Miguel Ben Aquí tenemos la historia viva Mado Arreales, el sol tortolero La máquina de los gigantes de los años Mi chef favorito, el goleador de Yoli A todos ellos, en especial también Hacer mucho la presentación y la presencia Al ingeniero Raúl Carvajal Que en su momento fue presidente Del equipo de Miguel Ben de El Callao Y a todos los invitados especiales Que hoy nos acompañan en esta mañana Ya casi llegando al mediodía Y a todos los amigos, colegas, amigos De los medios de comunicación Hoy quiero darle ya la palabra A el vicepresidente de la junta directiva El señor José Ramón López Quien, aunque ya habló bastante A los medios de defensivo Vamos a que nos dé los primeros pasos De este relanzamiento de Minerva Sonido, señor Muy buenos días a todos los medios de comunicación Presente a nivel nacional, regional y local A todo el público presente A los invitados especiales Que nos acompañan A nuestros familiares, a nuestros hijos Y a todo el pueblo de Guayana Que nos escuche a las diferentes emisoras En este nuevo relanzamiento De uno de los mejores equipos profesionales Que ha tenido nuestro fútbol venezolano Con Minerva También quiero agradecer Parte de la junta directiva Los fundadores De tocarme pues Hacemos un llamado Para este nuevo proyecto Y no descarté En apoyar a este equipo En apoyar a Minerva y apoyar al fútbol guayanés Apoyar al fútbol venezolano Pero Minerva Ahora es guayana Minerva Aunque tiene sus raíces Donde nació el fútbol venezolano En los años 1800 y tanto En el Callao Fue la primera vez que se fue el fútbol En Venezuela En esa zona Ahora tendremos Minerva En San Félix En Puerto Taz Y en el Callao Lo que será Nuestra categoría menor Aparte de salir En la próxima temporada En la tercera división Minerva Irá A los talentos De abajo De abajo Hacia arriba Crecer juntos Educar Formar Y triunfar Parte del proyecto Minerva En esta nueva etapa Minerva Irá Hacer convenios Deportivos Con En el primer año Con las primeras 20 Escuelas de fútbol menor Primero Convenio deportivo En la asesoría De salud Minerva Le coloca A la escuela menor De Guayana Dos críticas A su orden Y a su disposición Con los mejores Tramotólogos Como Miguel Ángel Villán Que hay familia De Minerva Que fue médico De Minerva De Guayana Médico gigante De Guayana De Lala Fútbol Cruz De Caroní Fútbol Cruz También te entendré Las mejoras De algunas canchas De uso múltiple Y de comprado deportivo En Ciudad Guayana Y esto es gracias A instituciones Públicas Como el sector privado Hay mucha gente En el sector privado Que va a apoyar Este proyecto También queremos Aprovechar Para anunciar Que nuestro Director técnico Para arrancar En tercera división Hemos decidido En junta directiva Que será Miguel Aguilera Que lo conozco Como uno Que será De llevar Un equipo De segunda división A primera división Cuando estuvimos Estudiantes De Caroní Cuando estuvimos En Lala Fútbol Cruz Le presentamos Al ofende En medio de comunicación Él con su equipo Su cuerpo técnico Tener la responsabilidad Del equipo Profesional En tercera división Y por supuesto Supervisar Con el grupo De entrenadores Y técnicos Las categorías Menores Desde el festival Desde el festival De los tres años Hasta El juvenil Y bueno Bienvenidos Todos Y todas A este nuevo proyecto El sol Tontoreo Esta es su casa Hermano Todos ustedes Que fueron parte De este equipo Minervet Es de todos Uno de nosotros Minervet Es Y será De los guayaneses Yo tengo un reto Voy por la tercera Llevé a Caroní Fútbol Cruz En primera división Apoyé a llevar Llevé a Fútbol Cruz En primera división Y ahora Haré lo posible Con el apoyo de ustedes De llevar nuevamente Este equipo Alba los pies Profesional En la primera división Y veamos El Cachamay El clásico En el sur Minervet El Callao Mineros Angostura Minasoro Que el fútbol Que el fútbol crezca Que crezca Guayana Que salgamos A exportar muchachos En todas partes Porque estoy confiado En Dios Y la vida En el valle Que nuestro Minutinto Estará en el mundial 2026 Estoy casi seguro Muchísimas gracias A todos Gracias a la palabra Del vicepresidente De Mitarben Señor José Ramón López Y ahora le damos La intervención A Cristian de Salvo El gerente General Gracias a usted El equipo Buenos días A todos De verdad Que Nos sentimos Felices Felices Por verlos Por verlos Aquí Formar parte De esta historia Lo decía Nuestro vicepresidente Son palabras También de nuestro Presidente De que El secreto De Minervet Está aquí En que todos Ustedes Estén con nosotros Si ustedes están aquí Es porque saben Lo que es Minervet Nosotros no queremos Que Minervet Siga haciendo Lo que ha pasado Durante 15 años atrás 20 años atrás Nosotros queremos Crear nuestra propia historia Esto es una nueva historia Pero nosotros No podemos Dejar de De reconocer Lo que estos muchachos Hicieron Cuanta necesidad En el fútbol Profesional Venezolano Ellos Tenían No existían Las redes sociales Porque no tenían Que hacer Iván García Para poder Transmitir Un partido De fútbol Ojalá Y tuvieran Ahorita Ustedes Todas esas Oportunidades Hermanos Que tenemos Ahorita Inteligencia Artificial ¿Verdad? Y que tienen Todos los periodistas De verdad Hay que dar Gracias A muchas personas Muchas personas Que están aquí Que no podemos Dejar pasar Al gobernador Del estado Bolívar Que no pudo Hacer presencia El alcalde Del municipio Del Callao Coromoto Lugo Al presidente Idebol Omar Gaudet Al presidente Inde Caroní Presidente Fundación Cachamay Presidente De la Asociación De Fútbol Pedro Barro Joel García Presidente Bonche Bienvenido Hermano Bonche Pres Las puertas Están abiertas Minervén Es tu familia Fernando Lucena Hermano Una leyenda Del basque Venezolano Jugador El rey De los triples Le voy a poner yo ¿Oyó? El Stephen Curry Venezolano Así va a quedar ¿Verdad Lucena? Nancy Mundaraín Muchísimas gracias Jefa Muchas gracias Por el apoyo Que nos ha brindado Con la empresa Vex City Aquí donde estamos Muchísimas gracias Por haber también Creído Creído en nosotros Bueno Tenemos voz Tenemos voz Para seguir Y hay para seguir Este proyecto Este proyecto Que tenemos ahora Que es El lanzamiento De Minervén Es Invitarlos a todos A formar parte De esto A todas las escuelas Deportivas Que vamos a tener En los diferentes Municipios En las diferentes Parroquias En los diferentes Sectores Donde nosotros Podamos formar Entrenadores Coordinadores Un verdadero proyecto Sustentable Y con credibilidad Para que Minervén Se mantenga En el tiempo Se mantenga En el tiempo Y construya Su nueva historia Aquí la puerta De todos Los jugadores Que formaron Parte De este Minervén Han estado Abiertas Borolo Willy Tortolero Ahora Rodallega Como gerente Deportivo Todos ellos Han sido Y serán Parte de la familia Minervén Hablando un poco Del proyecto De Minervén Lo decía Nuestro vicepresidente José Ramón López Nuestra prioridad Son las categorías menores Desde la categoría Festival Hasta la categoría 2018 ¿No vicepresidente? 2008 2018 En formar Educar Y triunfar En nuestro lema En tener Una responsabilidad Adquirida Por eso Por lo que es Minervén Y vale recalcar Me hacía la pregunta El compañero De los medios Que si no cometemos Los mismos errores Trataremos De no cometerlos más Trataremos De que eso sea Para nosotros Una religión ¿No es así Presidente? Cumplir Con lo que Con lo que tenemos Programado Con nuestro proyecto Y Nuestro sueño La tercera división La tercera división Y alcanzar Lo que hizo Bororo Nuestro pase Segunda división Cometimos errores En el camino Todos cometemos Errores en el camino Nos toca Levantar la cabeza Y seguir adelante Como siempre Lo hizo Minervén De verdad Que tenemos Varias sedes Esas sedes Bueno Lógicamente El callao No va a dejar De ser el callao El callao Ahí nace la criatura Y ahí Toda la vida Va a estar la criatura Se va a estar Arraigada A su pueblo A sus raíces Guayana Es nuestra Nuestra casa Nuestra casa Aquí vamos a hacer vida Vamos a tener Escuelas En los diferentes sectores Parroquias Ahorita Comenzará Nuestro Director técnico En el INSE San Feli ¿Verdad? Comenzaremos a trabajar Y Ciudad Lala Ciudad Lala Que es donde quedaba El antiguo club Aracataca ¿No? Ahí van a comenzar Con las inscripciones Ya A partir del lunes A partir del lunes Comenzaremos Con las inscripciones Y Estaremos informando Todo lo que va a ser El desarrollo En Minervén Lo que va a ser Nuestro proyecto Ya nuestro Vicepresidente Acotó De que los niños Van a contar Con un Se les había ofrecido Dos clínicas Entre ellos Que dos niños Tuvieran un seguro social Para cualquier Cosita Que pudiera Acontecer En En el desarrollo Deportivo Pues Que sería Ofrecer Una mejor calidad De vida Para Para el niño Y para las personas Que trabajen con nosotros Para darle Mayor estabilidad A las cosas No queda de antemano Pedirle que confíen En nosotros Confíen en nosotros Pertenezcan A esta institución Donde ustedes Van a ser Familias De esta institución Aquí nadie es extraño Aquí nadie llega Siendo extraño Aquí todos somos familia Aquí lo puede decir Exxon Que fue capitán Lo puede decir Rubén Lo puede decir Rodallega Esto es una familia Minervén es una familia Una familia Donde las puertas Están abiertas Abiertas Lo decimos una vez más Abiertas Todos Vengan Sentémonos Hablemos Desarrollemos Fomentemos Eduquemos Y Triunfemos también Pues Porque no es bueno perder Nadie quiere perder Y menos Minervén Triunfemos juntos ¿Ah? Triunfemos juntos Recuerden que Minervén Lo dijo usted Es del continente El octavo mejor equipo Del año 96 De Sudamérica 94 Me corrigen Ellos tienen una historia Mejor que yo Ellos la vivieron Yo no Yo la cuento De 200 equipos ¿Verdad? Y estuvo en el 103 De ranking mundial Eso es de ellos Ahora vamos nosotros A trabajar por lo que nos toca a nosotros Para que esos niños Sigan esos ejemplos Esos ejemplos Los ejemplos buenos Y Nosotros podamos también Tener grandes jugadores Profesionales De verdad No queda más Que una vez más Agradecerle Agradecerle Y Invitarlo A estar aquí A formar parte de Minervén Y que puedan creer en nosotros Gracias Aprobado De nuestros compañeros Comunicadores Y por ejemplo La primera Alis Herrera De News Realiza La primera Pregunta Si se puede pasar por aquí Alis para Muy buenos días A todos los presentes Y a la pregunta directivo, enhorabuena por este relanzamiento de Minervente. Tengo dos preguntas sencillas, ¿cuál va a ser la estructura, la infraestructura del club? Y analizando el panorama del fútbol nacional a nivel económico, ¿cuál será el formado económico del equipo en este relanzamiento? Gracias. La primera pregunta, la estructura, como tal. Ahorita nosotros, en nuestro proyecto, es que Minervente tenga su ciudad como tal. Ya comenzamos a trabajar, ya estamos, ¿cómo te digo?, enfocados en el, ya tenemos varios puntos adelantados, pero el sueño de nosotros es que en un año tengamos ciudad Minervente. ¿Verdad? El segundo punto. El pulmón económico tenemos muchísimos aportes, ¿verdad? Aparte de que nosotros estamos abiertos a todas las inversiones, ya muchas empresas, tanto privadas como empresas del Estado, están interesadas en el proyecto que hemos presentado porque han visto la seriedad que tenemos en este nuevo relanzamiento de Minervente. Hay una mayor credibilidad, hay una mayor responsabilidad y por supuesto van a llegar las, la cantidad de inversores que nosotros podamos tener. Bueno, el segundo pregunta va al compañero del equipo Juan Bernardo Vélez, de la cuna del fútbol. Buenos días a la directiva de Minervente. Desde la plataforma felicitamos siempre las nuevas iniciativas que haya para el relanzamiento del fútbol, para la recuperación de los valores deportivos. Yo quiero decir un poquito en el, y como le preguntaba en la entrevista personal, el señor de Salvo. Este sería el tercer intento de rescatar a Minervente. ¿Qué diferencia a este intento, desde el punto de vista, no solo de gerencia sino deportivo, de por ejemplo el proyecto Minervente Bolívar, el proyecto que justamente dirigía a Orolo hace unas temporadas, de cara a que sea, como decía el señor de Salvo, sustentable y prorrogable en el tiempo, en 4, 5, 6 años. Y bueno, desde la plataforma, al igual que hemos hecho con Tumeremo y con otras transmisiones que ya hemos hecho de tercera edición, podemos, por supuesto, la plataforma de la cuna del fútbol como medio de alternativo a la Orolo. Gracias. ¿Tu nombre? Juan Bernardo Vélez. Juan Bernardo. Juan Bernardo, un placer, de verdad. Es importante que me la vuelvas a hacer. Es bueno. Te la voy a volver a responder. Minervente no ha fracasado una vez ni dos veces. Fracasó muchas veces. Salió Minervente Margarita, Minervente Bolívar. No solamente nosotros asumimos nuestra responsabilidad de que hayamos fracasado. En el fútbol venezolano, Minervente después que ellos logran y hacen cantidades de hazaña, Minervente desaparece en el año 2000. ¿Verdad? Desaparece el fútbol nacional. Minervente solamente se reconocía por lo que por lo que habían, la historia que había dejado el legado. Pero nadie tomó la iniciativa de recobrar este nombre para que volviera con fracasos, con tropiezos, con fallas, con errores. Volverle la alegría a Guayana. ¿Verdad? Nosotros podemos asumir muchísimos errores. Caer y levantarse un arte. Quedarse en el suelo no es permitido. En el fútbol nacional no solamente Minervente ha cometido errores. Muchísimos equipos han cometido errores. Y de los errores aprendemos. Aprendemos. Muchas directivas tuvieron que aprender. Minervente llegó a Margarita y desapareció. Minervente fue Minervente Bolívar. ¿Verdad? Nosotros sumimos Minervente. Tenemos 14 años con Minervente. Tres campeonatos que no han sido fácil con la situación país. Cancelando jugadores. Lo mantuvimos como una familia. Como una familia. Muchas personas con situación país no había el recurso para apostar al fútbol. Al fútbol era un espacio con que nosotros trabajara en las categorías menores. O sea, no fue... Era otro... Otra historia. ¿Verdad? Otro momento. Otro tiempo. Llegaron socios que no vale la pena decir. ¿Verdad? Y cometieron también sus errores. ¿Verdad? Permitimos, creímos. Y como en el mundo hay de todos. ¿Verdad? Se cometieron los errores. Asumimos nuestros errores. Errores que tengo. Yo 14 años desde que recuperé a Minervente. Lo recuperé para ustedes. Para ellos. Para que la historia no muriera. ¿Me entiendes? Es un orgullo de repente hasta para usted mismo sentir a Minervente hoy. Usted cuando ve ese video, usted dice, gracias a Dios, yo como periodista de la cuna del fútbol, de que Minervente volvió. De que hay una esperanza de que Minervente se termine consolidar en lo que queremos, en lo que tú sueñas, en lo que yo sueño, en lo que todos soñamos. Porque todos queremos ver a Minervente en grande. Pero necesitamos no apostar a Minervente, necesitamos apostar a fútbol venezolano. Necesitamos creer en el proyecto Corazón Vino Tinto. Necesitamos apostar ese proyecto del Bocha Batista. No solamente Minervente. Todos los equipos en Venezuela, incluyendo Lara, portuguesa, cualquier cantidad de equipos que te puedo nombrar, tenemos una historia cercana que podemos observar con muchísimo más capital que Minervente y se han visto en problemas económicos. Han cometido muchísimos más errores que nosotros. Pero aquí estamos. para aprender, aprender, equivocarnos, aprender y solidificar este proyecto con todas las experiencias que tenemos. Pero vamos a tratar de manera sobrehumana, con el apoyo tuyo, con el apoyo del pueblo, con el apoyo de todos, de que estos se mantengan al tiempo. Porque Minervente no es mío, ni es de nosotros. Minervente es de ustedes. Minervente es una historia venezolana. Minervente no es el callao, no. Minervente es una historia. Y tenemos que esa historia mantenerla allí. Si la rivalidad vuelve Minervente es minero, ¿quién gana? Ganamos todos. Eso es lo que queremos, hermano. Ojalá y mi respuesta haya sido la ideal para ti, hermano. De todas maneras, te agradezco tu pregunta, hermano. Luis José Gómez, sinfonista de 95.7 FM, que manígó. La respuesta es que la capital de Minervente, con las impresiones que el aporte de los reciclados va a terminar el pago de los reciclados. Concretamente, ¿cuándo inicia la participación de Minervente en tercera división? ¿Cuándo inicia la adaptación de talentos? Están hablando también de talentos menores, jugadores profesionales que se pueden involucrar a este proyecto. ¿Y en qué cancha específica va a jugar Minervente Fútbol Club? Va a jugar en Calcallao, va a jugar en Puerto Ordaz, en San Félix. Gracias. Minervente comenzó. Comenzó. Minervente estaba durmiendo y ya comenzó. No se ha parado. A partir del día lunes, nuestras inscripciones van a estar abiertas. En las 13, Callao, Ince y Lala. Desde la plataforma, por correo y en las instalaciones como tal. Ya nosotros hicimos el nombramiento de nuestro entrenador, de nuestro gerente deportivo, Robert Rodallega. ¿Verdad? Ya comenzamos a trabajar en la categoría profesional. Estamos llamando un gran equipo. ¿Verdad? Estamos planificando en hacer Callao en todos los municipios del estado de Bolívar. Desde Santelene Guairen, San Martín del Turumán, El Dorado, Kilómetro 88, Tumeremo, El Callao, Upata, Guasipati, El Callao, para nosotros poder ver los jugadores, tener muchos jugadores dentro de nuestra institución y darle también participación a todos los municipios como tal. Pero ya Minervente comenzó. Vamos a hablar en la época de los dinosaurios. Le damos la primera entrega, lo que digo, Maragón Moreno de Nueva Prensa. Que hablo así es porque se vea el espejo y sabe lo sobre esto. No me lo digo nada más. Bueno, primero, agradecer la presentación, agradecer la invitación a esta rueda de prensa. Realmente cuando entrábamos y fuimos saludando a algunos que nos conocían. No sé qué es lo que se ha cambiado de proceso. No sé qué es lo que siempre. Se le dejaron a conocer. Pero yo creo que quiero destacar, me van a discutir un pelo, porque siempre cuando uno ve este video de Minervente, de ese histórico triunfo en Penales. Espinosa era el portero de Ecuador, ya que estamos en la eliminatoria. Y digo logramos porque yo viajé como periodista de los medios de comunicación. Iván lo escuchaba mucho en radio, pero lo leía un poco en el correo. Yo estaba en el Guayanés, a mí me leía más en el correo y yo no hacía radio. O sea, que por donde fuera le ganaba esto. Y él, en estas historias, de hecho, nosotros después compartimos todo lo que fueron los trabajos que había allá. No eran esto de lo de internet. O sea, a lo mejor nosotros los industriales nos habían asesinado todos los chavos nuevos que son veloces con muchas cosas. Pero se le hubo un hilo importante. Yo hago toda esta antesala porque no puedo dejar de pasar la oportunidad en conocer a ciencia cierta. Ya eran unos jugadores que me lo dijeron. Voy a mencionar un ejespecífico. Ve, Rodrigo. Yo me enfrenté muchísimos años contra ellos, pero a mí me da un dolor si Mineros llega a defender. Yo sé que la rueda de prensa de Minervén, pero como lo decía en el video y ustedes lo ratificaron. Mineros, Minervén fue un plástico que hizo parte de esta historia de Minervén y quiero, como periodista, conocer la posición de ustedes, del otro gran equipo, el gran paliatur, sobre esto que está pasando en Mineros y Guayana. Entiendo que hay muchos que queden conocidos o menos conocidos, pero obviamente yo creo que para el futuro va a ser muy importante. Muchísimas gracias. Rodrigo, un placer conocerte, hermano. Toda la vida ha formado parte de nuestra historia y nuestra admiración. Tú me preguntas algo de Mineros y es doloroso. Lo que sentimos el fútbol y amamos el fútbol no deseamos el mal de nadie, de nadie, y menos de Mineros. Somos guayaneses primero. que sea otro equipo de repente que pasa por allí pero minero no, yo no le deseo el mal a nadie yo quiero que minero siga donde está yo quiero que minero sea grande y aquí dos dictos nosotros apostamos a la misma ideología todos apostamos a la misma ideología aquí nos permitimos dentro de nuestra gerencia presidencia que se hable mal de nuestro hermano aquí no minero para nosotros es un respeto aquí hay una rivalidad dentro de la cancha pero aquí nosotros no tenemos ningún tipo de rivalidad como instituciones nosotros queremos que minero se fortalezca y que se mantenga dentro del fútbol profesional venezolano aquí tenemos un delantero minerito vea una promesa del fútbol guayanero Maxi López ah, Rodrigo lo conoce no, Rodrigo a nosotros nos afecta también que minero está así nosotros queremos que minero salga adelante somos hermanos somos hermanos y nos duele nos duele a cada momento hablamos y nos sentamos aquí en reuniones y nos preocupa la situación de minero ojalá y nosotros pudiéramos hacer algo que es lo que decimos si los dos equipos estuvieran aquí en Guayana la historia fuera otra pudiéramos apoyarnos mutuamente pudiéramos ser este muy, 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 muy fuerte muy fuerte dentro del fútbol nacional venezolano lo que pasa es que ahorita nos arroparon y arroparon al minero y bueno son las cosas que pasan dentro del fútbol pero en ningún momento hemos pensado mal ni hemos apostado a que minero esté como esté más bien queremos que minero salga de ahí que minero se salve de ahí porque nosotros necesitamos a minero profesional porque para allá que vamos nosotros ¿cómo tenemos el clásico del sur? ¿cómo disfrutamos ese clásico? ¿vamos a querer el minero nosotros en secundaria? no, ¿para qué? nosotros vamos a primera también en cualquier momento hoy, mañana, pasado pero queremos a minero ahí nosotros no estamos ahí y si minero se va ¿qué hacemos? ¿perdemos el fútbol o el ene? eso no es no es nuestro sueño de ninguno de nosotros ni siquiera lo hemos pensado ¿cómo lo viste para Juan José Rota? Juan Rojas mejor conocido como Porta J Buenos días Dios les bendiga a todos yo no estoy en ese grupo de los dinosaurios yo creo que Iván me llevo unos cuantos años a mí también bueno este es creo que no se puede hacer una rueda de prensa y una presentación sin hablar de la situación de minero es lamentable pero usted decía que el minero ha salido muchas veces ha cometido muchos errores yo quisiera saber cómo cómo va a ser este nuevo grupo de mineros de minero para mantener en el tiempo a esta institución que ha sido de tanta de tanta gloria para el fútbol guayalés y para el fútbol venezolano y la otra que quería saber dónde va a estar ubicada si va a ser una ciudad de minero al estilo de ciudad mineros o tienen otro concepto dónde va a estar ubicada ciudad mineros también quería saludar a todos y quería saludar a todos los muchachos que tengan aquí una historia realmente porque minervén es la los equipos deportivos y eso se lo escuché yo al vicepresidente algún día aquí hablando con él ya mineros minervén ya los grandes equipos del fútbol venezolano del fútbol mundial ya no son de la directiva ya no pertenecen a nadie son del pueblo son de quienes van domingo a domingo partido tras partido a ver los encuentros de esos equipos así que quisiera saber esas dos cosas gracias señor J.J. yo había adelantado algunas cosas hemos trabajado nosotros tenemos alrededor de un mes trabajando en las estrategias que tenemos plasmadas pues en las que hemos trabajado y se lo he dicho hemos cometido errores que nos hemos enfocado más en los errores que hemos cometido para no volverlos a cometer y hemos planteado una serie de estrategias que pronto van a salir a la luz pública pronto el proyecto Minervén va a estar en la página oficial de Minervén ¿verdad? a partir del lunes o la semana que viene en estos días tendremos el proyecto Minervén en todas las redes sociales de Minervén por allí tenemos unas nuevas estrategias que vamos a implementar en este nuevo relanzamiento estratégico por eso es que así es que se llama este proyecto relanzamiento estratégico Minervén con respecto a la sede no cabe duda que el Callao es nuestra sede principal el estadio Tortona y la sede de la cual usted me hace pregunta me imagino que es la sede de ciudad Minervén en Ciudad Guayana tendremos una ciudad Minervén ojalá podamos tener una ciudad Minervén también en el Callao que es la sede principal de Minervén Bienvenido Alejandro Bacavare de Upata News Señor Javier porque ahorita le damos el paso a Darío Jiménez del Magazine Deportivo Buenos días placer salud a todos cada conocida mi primer indicio como comentario este Deportivo fue exactamente con este trío de Carlos Dixon Bérez y Juan García Marrero y este es su servidor y bueno he tenido una larga trayectoria en todo esto pero parte del pasado vivamos el presente y vamos a pensar en el futuro como estrategia que lo dice la Junta Directiva en especial usted se ha pensado en grandes principalmente como proyectar hacia el público como proyectar hacia aquellos que quieren en realidad a Minervé de manera que hayan socios internos y de esa manera sostener la parte económica porque veremos exactamente que la publicidad que una gran cantidad de X personas no van a poder sostener lo que significa tener un equipo en primera división y si vamos allá ¿cuál sería entonces también estar dentro de los proyectos de eso para que tenga algo sustentable en el futuro? muchas gracias Palito disculpe dentro de nuestras estrategias de mercadeo ¿verdad? de marketing y otras estrategias comerciales tenemos las nuevas inversiones pues abrirnos a los accionistas todos los accionistas que la venta de acciones tenemos un grupo de acciones que van a ser vendidas vamos a estar abiertos a cualquier otro tipo de inversión ¿verdad? y crear el club de socios y minerren pero eso lo vamos llevando dentro de nuestras estrategias comerciales que vamos a tener también la publicidad es importante con las empresas privadas y empresas del estado que también van a formar parte de esta de este relanzamiento estratégico y sponsor damos el turno Alejandro Bacalares de elupatense.com bienvenido muy buenos días muchísimas gracias pido primero una disculpa porque yo no me registré hace ayer llegué de Matudí y bueno cuando vi la oportunidad mi nervio quise venir quiero establecer un breve preámbulo porque al tiempo lo merita mira el papá o el formador de nosotros de la generación mía que viene saliendo de la católica fue Carlos Dixon y Carlos Dixon en la tesis nos regañaba nos decía los comunicadores de esta generación tienen una responsabilidad mayor que la de nosotros porque ustedes teniendo globalizado todo teniendo las redes sociales teniendo la inteligencia artificial todavía no han podido unir a un equipo como mi equipo lo unió nosotros llenábamos el estadio nosotros íbamos a carácter íbamos el equipo completo los jugadores nos decía Tortolero en su momento también hablar de la computadora de todos los jugadores que han pasado por esta institución a veces tenían que estar sin la mujer a veces tenían que estar sin los hijos a cumplir con la labor que era más el orgullo de ustedes el honor de representar esta divisa que el tema económico cuando yo me enfoco ahora y es la pregunta a la que voy los medios de comunicación nuevos los que estamos en la parte digital que empieza a crecer también como nosotros pudiésemos tener la posibilidad de cubrir también los eventos de apoyar con un circuito que es la mayor fortaleza que quisiéramos entregar no mi persona nada más cualquier medio digital eso es eso es una una excelente propuesta que conversamos hace diez minutos estábamos conversando antes de comenzarla y ese es un proyecto las puertas están abiertas para ustedes para ustedes nos organizamos hacemos el circuito mineroenio Miguel Ángel Millán Miguel Ángel Millán bienvenido el doctor Miguel Ángel Millán no pero vamos a sacar esta manita para llegar tarde estamos esperando estamos esperando entonces estamos abiertos a eso tener el circuito mineroenio y ustedes forman parte de nuestra familia involúquense con nosotros estén con nosotros formen parte de vamos a llevarlo adelante nosotros tenemos nuestro jefe de informática del señor Marco Chire gerente general de de nuestra institución y nos ponemos de acuerdo con Marco y hacemos una estrategia que nos que nos permita tener el circuito radial mineroenio vamos a cerrar esta muy interesante rueda de prensa con la culminación de preguntas y respuestas con Miguel Hernández de la plataforma e información ciudad guayana FEP bienvenido buenos días buenos días en primer lugar felicitarlo por todo todo este proyecto que están encabezando y escuchando no iba a preguntar porque la pregunta que iba a hacer la periodista aquí pero analizando lo que estaban diciendo el día de ayer cuando recibo la invitación para esta rueda de prensa en mi entorno empiezo a preguntar sobre todo a los jóvenes mira te acuerdas de Mineve ¿te acuerdas que Mineve hizo una gran acusión como la doctora estoy hablando de jóvenes de 22 23 años me quedaba viendo como es que estuviese hablando de otra cosa la juventud lamentablemente tiene un problema de identidad no sabemos de donde venimos y obviamente eso dificulta el hecho de que sepamos hacia donde vamos por eso es que que hay en el lanzamiento de Mineve es un aliciente para rescatar lo que nosotros tenemos que rescatar no solamente a nivel deportivo sino a nivel cultural a nivel histórico por eso felicito esta iniciativa pero eso me hace llevarles a hacerle una pregunta aparte de la formación de de pequeños deportistas de pequeños atletas de todas las escuelas de todo eso adicional a lo que decía el compañero que me decidió de hacer una campaña una estrategia para proyectar la actividad de Mineve ¿qué otra actividad o qué otras estrategias pretenden implementar para arraigar en las nuevas generaciones lo que va a ser Mineve fundamentándose en lo que ya hizo porque hay una diferencia y no pretendo compararnos porque como usted lo dijo nosotros representamos a Minero pero evidentemente Mineve durante la historia ha sido más exitoso que Mineve a nivel internacional ¿ves? pero eso no lo saben la mayoría sobre todo de nuestros jóvenes que son los que en principio nos interesan para que apoyen este proyecto porque los que tienen más de 35 o de 36 como nosotros estamos claros y participamos y compartimos y estamos y celebramos y estuvimos en esa victoria pero como niños otros siendo protagonistas como ustedes pero esa juventud no tiene ni idea entonces ¿cómo hacemos para que ellos en vez de priorizar un Gran Madrid priorizar un Barcelona priorizar un Liverpool vamos allá va vamos a respetar la Madrid tal 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 pero yo quiero ir a la estadio a ver a MineroV yo quiero ver clase entonces hasta allá va mi pregunta ¿qué han pensado con respecto a eso para arraigar a MineroV nuevamente en lo que alguna vez fue en la actualidad entendiendo que los tiempos han cambiado que es un mundo globalizado que tenemos potencialidades que en aquel momento no teníamos como lo explicó el compañero que me intercedió a las redes sociales del internet todo el aparato comunicacional que nos permite hacer eso pero evidentemente tiene que ser una fecha y lo que quisiera que ustedes compartieran con nosotros gracias ok muchas gracias parte de nuevo a nosotros que es educar por Marco Faro muy buena la iniciativa de los medios de comunicación social de los medios de comunicación social para que se pongan de acuerdo con Marco Chile para que nos presente las propuestas de las redes sociales de la transmisión de los juegos de las prácticas y todo tenemos que llevar Minervé yo creo que estoy en la vicepresidencia pero voy a estar más enfocado a las categorías de menor llevar Minervé a las escuelas llevar la historia de Minervé a las escuelas como educador ahí nos tendrían que apoyar mucho los lectores de la escuela hemos comenzado también de tener un programa semanal radiado los diferentes medios de comunicación social para hablar de la historia de Minervé igualito el niño mío era en 2017 de Minervé de escuela en Minervé y yo creo que hay muchos niños también de otras escuelas de fútbol que a lo mejor tampoco conocen la historia de su propio equipo pues entonces por eso es parte de la educación y formada y por supuesto nuestros entrenadores nuestros entrenadores tienen que convertirse en maestros de niños en las categorías de menor de su educación de esta pendiente hasta su educación básica llevar lo complementario estamos discutiendo en la multidirectiva de grases complementarias de ciudadanos en actividades complementarias de los niños y jóvenes en el estadio del Callao como profesor de ingres y por supuesto no debería de faltar la historia pues eso es verdad yo soy educador usted le pregunta a los niños ¿dónde la asociación de Bolívar? no sabe ¿qué le inventó Bolívar? hay falla en la educación yo me acuerdo cuando yo era un educador en el año 27 en el quinto grado y los que somos más jovencitos nosotros de 50 de 70 años un niño de quinto grado tiene que saber dividir en 4, 5, 6 cifras decimal y porcentaje y estadística los niños de sexto grado no se saben en la tarde multiplicar porque la actividad completa no solamente en este caso la escuela de fútbol o la escuela de subeducación básica también tenemos que involucrar al representante del niño usted se ha dado una pregunta la parte de financiamiento es que las escuelas de categoría menor se van a mantener con el paro de la mensualidad y la inscripción de los niños creo que no hemos lanzado el precio de la mensualidad eso no vamos a discutir el día de mañana porque no hemos tenido el visto para el lunes la inscripción está alrededor de los 15 20 dólares y la mensualidad está alrededor de los 20 dólares pero está incluido en nuestros niños un HCM de 5 mil dólares que son 5 dólares que se van a pagar ahí a esa fuerza de seguro creo que va a ser una de las primeras escuelas de nivel nacional que va a tener esa fuerza de seguro y el doctor Millán es accionista de los críticos no lo que me he sabido con él porque no sé que le va a gustar la idea tanto la gente que sea como la gente de venir y otro grupo de efecto de médica que le vamos a crear su historia médica a cada uno de nuestros niños entonces la pregunta por supuesto en la parte de educación y por supuesto la historia de este tenemos que volver a sembrar primero en nuestros profesores y entrenadores primero en toda la junta directiva de todos nuestros futuros niños y jugadores de los representantes en los medios de comunicación y hacia la escuela y en la parte social que vamos a tener un convenio donde comenzamos con algunas escuelas ya justamente con nuestras categorías menores que todos sean un intervenio Tor Toreda es director técnico de segunda división de AISEN prestado 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 rojo con corazón azul lo tenemos prestado el propietario es un gran amigo lo conversé estudió conmigo en el colegio de Emanuel fue mi capitán de fútbol de Sara en el año 80 y 90 pero todavía es campeón en Pimpó es uno de los mejores que se vaya en el Pimpó y la hermana en el colegio que le ha ganado por paliza a Gonzalo Mente en los colegios privados no estaba Rodrigo entonces ese parte es nuestra responsabilidad la objetiva llevar la historia de Emanuel en el rincón y vamos a ver la ventaja la ventaja de Emanuel que no solamente vamos a estar en Ciudad Guayana en Puerto Taja vamos a estar en nuestra sede principal en el Callao en San Félix y posiblemente en Ciudad Bolívar y un pata es decir vamos a estar sentados atrapados entonces y ustedes que nos pueden ayudar porque no se más que nosotros en la historia del venue y también en la historia del ingeniero de otros equipos que ese programa de radio que tengamos mensual en Banco Chile van a estar trabajando en eso un programa una hora estarán nosotros estarán unos invitados se van unos 5 días lo digo la historia de esos videos el análisis de esos videos y que más que ustedes de hacer esos análisis que nosotros entonces los invitamos también para relancar el nombre y la historia de Minevec que ya nos empiezan a pensar Minevec que fue un de los mejores club venezolana y el mejor en la regulación de las copas activitadoras muchísimas gracias bueno hemos relanzado el equipo gracias a todos por su experiencia por venir ahora toca reflejarnos un poquito a seguir a los años muchísimas gracias a todos chau 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 chau